por esta crisis política, ¿no?, de Villa de la Angostura. Sí, vergonzosa, vergonzosa, sí, sí, por cierto. Dolorosa, dolorosa porque realmente en esta situación tan crítica, ¿no?, donde nosotros estamos siguiendo paso a paso lo que es una pandemia, nos enfrentamos ante una crisis netamente política que realmente nos pone a todos los angostulentes en una situación de angustia y de desazón, ¿no?, porque siempre que se produce, vamos a decir, un acto eleccionario y que elegimos a nuestras autoridades, lo hacemos con la esperanza de ir hacia algo mejor, ¿no? Y realmente esta crisis política entre los dos, vamos a decir, departamentos que componen el gobierno municipal nos tiene a todos realmente en asco, ¿no? Yo puedo decirte desde mi formación jurídica que veo, bueno, lo primero que observo es que la crisis es netamente política y la intervención de la justicia, en este caso es producto, por supuesto, del impulso de las partes, ¿no? La justicia realmente está haciendo su trabajo y en este caso la fiscalía está interviniendo y como es su deber, digamos, investigar las posibles comisiones de hechos violatorios de la ley, utiliza las herramientas y las posibilidades que tiene para dilucidar realmente si existió o no o si existe o no un acto antijurídico, ¿no es cierto? De tal forma que lo que nosotros, o desde mi punto de vista, hay que diferenciar los aspectos sustanciales. Uno es el hecho, vamos a decir, de lo que es la institución del juicio político, propiamente dicho, y otro es lo que es el procedimiento legal, ¿no? Lo que respecta al tema del juicio político es una atribución exclusiva, considero yo, del Consejo Librante, del Departamento Deliberativo. Y tal vez ahí es donde nace todo este entuerto, ¿no? Toda esta dicotomía, ¿por qué? ¿qué pasa? Dentro de lo que es la, vamos a decir, el artículo 95, la Carta Orgánica Municipal, nosotros tenemos que, dentro de los rebeldes y atribuciones del Consejo Deliberante, el inciso quinto, a través del que es precisamente someter tanto al intendente, al viceintendente y demás funcionarios políticos al juicio político, ¿no? Entonces, aquí lo que ha sucedido es que el Consejo Deliberante ha tomado una decisión, no sé si acertada o no, no sé si respetando o no los derechos individuales, los derechos de defensa, eso se va a dilucidar en la justicia, pero ha ejercido una atribución exclusiva que le permite la Carta Orgánica de llevar adelante un juicio político contra, vamos a decir, un funcionario público. Entonces, a partir de ahí suceden varios hechos que nos ponen a nosotros en una situación en la cual interviene el Ejecutivo Municipal y se produce lo que es realmente la crisis política en un conflicto de poderes. ¿Por qué? Porque el funcionario público, en ejercicio de sus derechos, hace una presentación judicial y esa presentación es notificada al Ejecutivo Municipal. Sí. Que en este caso está, vamos a decir, representado por el intendente. Claro. Y es lo que establece el artículo 120 de la Carta Orgánica Municipal, valga la redundancia, que es el intendente quien representa a la municipalidad en todo proceso judicial y extrajudicial. En esa notificación, digamos, de la presentación, en recuerdo de sus derechos individuales que hace el funcionario público, sometido a juicio político, el intendente se allana a la medida solicitada, o que es una medida cautelar, ¿no es cierto? Claro. Por parte del funcionario. Entonces, al juez no le quedan muchas opciones, no le quedan muchas opciones que dictar una medida cautelar. Entonces, la intervención de la justicia es el interés de las partes, la medida del interés de las partes. Y ahí lo que quiero señalar es donde se produce el conflicto realmente de poderes políticos, ¿no? Porque estamos ante un instituto nuevo que es el juicio político, donde el intendente es quien tiene que contestar en un plazo determinado por la justicia una medida cautelar solicitada por un funcionario público de su gabinete, digamos, ¿no? Claro. Y creo yo que es ahí donde está, vamos a decir, donde nace toda esta confusión. Porque la realidad es que quien tendría que contestar esa medida cautelar es el Consejo del Llorante, quien tiene atribución exclusiva con respecto al tema del juicio político otorgado tanto por la Carta Orgánica Municipal, de la forma que eso genera el dictado de la medida cautelar y posteriormente todo este, vamos a decir, entuerto jurídico de cumplimiento o incumplimiento a una orden judicial. La realidad es que la medida cautelar está dictada. Ahora, si fue realmente notificada o no notificada, eso se va a dilucidar y eso es lo que está investigando justamente la Fiscalía. Ahora, creo que también señalar que son varios aspectos que hay que tener en cuenta en lo que respecta a las notificaciones, ¿no? Bueno, uno de los aspectos fundamentales que establece el Código de Procedimiento es que vos podés tomar conocimiento de manera personal de las resoluciones judiciales, es decir, tomando vista. Otra posibilidad de notificarte es cuando vos haces mención en un escrito o mediante hechos que exteriorizas, que conoces la resolución, ¿se entiende? Y el tercer punto de notificación es cuando a través del órdeno judicial, o sea, lo que se denomina normalmente una cédula de notificación, se hace conocer a la otra parte el dictado de una resolución judicial. Entonces, esas son las maneras en que la ley reconoce como debidamente notificada una medida judicial. Entonces, aquí lo que yo estoy viendo y se está tratando de averiguar es si efectivamente los concejales estaban en conocimiento, vamos a decir, debidamente, y realizaron algunas maniobras tendientes a evitar, digamos, el cumplimiento de esa orden judicial. que eso va a responder exclusivamente a la fiscalía. A través de qué cosa? A través de la documentación y por eso también es que se está pidiendo el acta de sesiones. Porque dentro de toda esta intervención, digamos, dentro de todo este procedimiento para notificar intervino también un notario, o sea, un escribano público que no llegó a ejercer su cometido. Ahora bien, por el otro lado, tenemos que, por los trascendidos, existiría un bale parte del Ejecutivo Municipal hacia el Consejo del Liberante. Ahora, este, el Ejecutivo Municipal no es un órgano judicial. Pero tenemos que ver cómo juega la representación del intendente dentro de lo que es el conocimiento por parte de la municipalidad de una medida judicial. ¿Se entiende cómo juega la cosa? Para ver si está bien o no lo que haya hecho en cuanto al mail, ¿no? Obviamente. Claro, pero lo que sucede es que la competencia del juicio político es exclusivamente del Consejo del Liberante. Claro. La intervención por parte del Ejecutivo Municipal está rayada con la incompatibilidad. Ese es el punto gris, digamos, ¿cierto? Porque esto es algo nuevo, es un instituto que se está poniendo en marcha y donde la Carta Orgánica establece que el representante en los procesos judiciales o extrajudiciales es el intendente. Ahora bien, pero quien estaba siendo sometido o quien consideraba el Consejo del Liberante que debería ser sometido a un juicio político era un funcionario del gabinete del Ejecutivo Municipal. Por lo tanto, al notificarle la medida cautelar al Ejecutivo Municipal, el Ejecutivo Municipal se allana a la medida cautelar cuando la realidad es que tendría que haber sido el Consejo del Liberante quien contestara o quien, vamos a decir, se opusiera o brindara los argumentos como para decir el proceso de juicio político es adecuado, pero no porque no era el Ejecutivo Municipal, no era el intendente que estaba llevando adelante el juicio político. Entonces, vamos a decir, en ese nudo procesal es donde se discute y es donde es todo discutible, absolutamente todo discutible, desde la intervención del juzgado contencioso administrativo hasta, por supuesto, la intervención también de la fiscalía y del Poder Ejecutivo y del Consejo del Liberante. Y en el medio también están las garantías individuales de un ciudadano que se presume, y la presunción de inocencia. Entonces, hoy la realidad es que es una crisis política entre los dos departamentos que representan al Gobierno Municipal, el Departamento Ejecutivo y el del Liberante. Entonces, creo yo que la salida no es precisamente a través de la justicia. Yo creo que la salida tiene que ser política, ¿no? Claro, claro, claro. A eso viene mi pregunta ahora porque a nosotros, viste, nos queda la duda de qué va a pasar, ¿verdad? Porque, bueno, tanto juzgado, fiscalía, código de procedimiento, notificaciones, medida cautelar, orden judicial, resolución judicial... ¿Qué pasa si puede quedar nula la votación del Consejo del Liberante? En esta primera instancia, ¿qué pasa? No, no, no. No, no. ¿Pero qué se busca la culpabilidad de qué a los concejales entonces? ¿Qué se logra con eso? No, no, no. Acá hay una medida cautelar. Hay que entender que la medida cautelar es una medida precautoria. Entonces, no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión. Nos está dilucidando, si digo o no. Lo que puede llegar a suceder... Eso es lo que quiero saber. Vamos a decir, ¿qué cosa? Que el procedimiento... Hoy por hoy, la decisión del Consejo del Liberante fue emitida. ¿Está claro? Sí. ¿Eso qué significa? Que hay un acto administrativo definitivo. La medida cautelar no pudo surtir sus efectos. Es decir, no pudo suspender lo que es la cesión. Bueno, entonces, nosotros tenemos dos andaribeles distintos. Ah, bien. Uno es la responsabilidad penal que le puede caber a los concejales por la desobediencia de una orden judicial. Si es que lo hubiera, claro. Y otra cuestión es si existieron o no violaciones a los derechos y garantías del funcionario público sometido a juicio político. Perfecto. Para la emisión de la sentencia, digamos, condenatoria. ¿Se entiende? Sí, no. Ahí sí. Entonces, tenemos dos andaribeles totalmente independientes. No habría una nulidad en lo que... Ojo, es una opinión personal y jurídica mía. Claro. No habría una nulidad en el dictado de la sentencia acusa, vamos a decir, condenatoria, por parte del Consejo Liberante, porque no se pudo aplicar la medida cautelar. Ya sea porque no fue notificada, ya sea porque fue desobedecida, no sé, no tengo idea. Eso lo va a determinar la justicia. Eso ya está definido. Eso lo va a determinar la fiscalía, la justicia, si hubo o no una desobediencia, porque hay que ver si fue notificado adecuadamente, antes o no, no sé, no tengo idea. Claro, pero la decisión del Consejo Liberante ya fue tomada. Claro, la decisión del Consejo Liberante fue emitida. Entonces, lo que queda es el proceso contencioso administrativo donde se va a discutir el fondo de la cuestión. Es decir, todos los planteos que hizo el funcionario público sometido a juicio político en resguardo de sus derechos individuales, en relación a la actuación del Consejo Liberante y de los concejales, tanto de la sala acusadora como de la sala acusadora. ¿Está? Perfecto. Héctor, bueno, en base a esto, y lo recalcabas vos al comienzo de esta charla, esta tristeza, angustia que causa todo esto al ver que estén tan encontrados en esta situación, no se haya definido políticamente, no haya habido una interna dentro del movimiento popular noquino para visibilizar una salida pronta y sin conflictos. Esto que, bueno, va sucediendo y que pagamos todos, en realidad toda la ciudadanía, ¿no? Sí, tal cual. La ciudadanía ahora prácticamente no sabe, en realidad no sabe si hay gobierno. Claro. Porque es como un divorcio, digamos, dentro de la familia, donde vos no sabes quién, ni la racionalidad, ni quién manda, ni cómo, entonces se produce una anarquía que es el peligro mayor, ¿no? Bueno, lo que yo creo es que las crisis políticas se solucionan políticamente, no hay otra forma y la manera es dentro de lo que es hoy, vamos a decir, la fuerza mayoritaria, que es el movimiento popular noquino a través del representante natural que fue elegido del voto popular, el doctor Fabio Estefani, que hoy es nuestro intendente, y junto con el cuerpo deliberativo, y ahí realmente hay que ver cómo, de qué forma, vamos a decir, se logra zanjar esta crisis política. No sé si será, vamos a decir, con la renuncia o no, de alguno, o con una manifestación o con una declaración conjunta, no tengo idea. Eso lo van a tener que resolver justamente el departamento ejecutivo y el deliberativo. Pero, ¿cuál sería para vos la situación más certera, para tanto el ejecutivo como para el deliberativo, en este caso, la postura que tendrían que tomar, ¿no? Uno por ahí va tomando posesiones y va por ahí diciendo qué es lo que le parece a uno. En tu caso, ¿qué te parece? Claro. Yo lo que creo es que el departamento, digamos, deliberativo, el Consejo Deliberante, tiene que presentarse en el expediente convencioso administrativo, con una representación legal, vamos a decir, individual. O sea, sin perjuicio de la representación del municipio por parte de... que establece la carta orgánica, ¿no es cierto?, por parte del intendente, sería como un tercero, como un interés, digamos, legítimo sobre la cuestión, ¿no? Claro. Claro. Que es la intervención del tercero, digamos, profesionalmente hablando. Sí. Y en el ejecutivo, o sea, ¿qué tenía que hacer, o la intencionalidad que tendría que tener el intendente para vos o el señor? Sí, para mí el intendente, en realidad, tendría que haberse, digamos, abstenido a intervenir y cursar esa notificación al Consejo Deliberante para que el Consejo Deliberante conteste. Conteste, vamos a decir, la medida cautelar, porque el competente en lo que respecta a todo el procedimiento del juicio político es el Consejo Deliberante por la carta orgánica. Esa es la realidad. O sea, el intendente, al allanarse a la presentación hecha del funcionario, creo yo que no. Fue un error, ¿no es cierto? O sea, yo considero eso como un error. Héctor, te voy a dar las muchísimas gracias por la comunicación telefónica, la disponibilidad también, por supuesto, para poder charlar con nosotros, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Claudio. Quiero aclarar a toda la audiencia también que la opinión que yo abierto acá es una opinión profesional, personal. Claro, claro. No hay un error por parte del Contenciónto Administrativo cuando hay un acto administrativo que causa Estado. ¿Eso qué significa? Hay un acto administrativo definitivo. Y en este caso, una resolución por parte del Consejo Deliberante para someter a juicio político o para establecer la sala juzgadora o la sala, digamos, acusadora, no son actos definitivos. Son, vamos a decir, actos que van a conformar el acto administrativo definitivo que sí es la resolución que dictó ahora el Consejo, la sala, digamos, juzgadora. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Que tengas muy, pero muy buenas noches. Una vez es jugante y una pronta recuperación.